El Perú, tierra privilegiada, donde habita el príncipe Israel, ungido de Dios. Esas palmas, desde el continente sudamericano, se encuentra el misterio Tahuantinsuyán. Y ese misterio es piedra tan preciosa, que siempre lo desecha en medio del pueblo de Israel. Desde el continente sudamericano, se encuentra el misterio Tahuantinsuyán. Desde el continente sudamericano, se encuentra el misterio Tahuantinsuyán. Y este misterio es piedra tan preciosa, que siempre lo desecha la gente del mundo. Esta es la obra del Creador bendito, es una maravilla en su plenitud. La piedra despreciosa por todo el mundo, ha venido a ser la piedra angular. Esta es la obra del Creador bendito, es una maravilla en su plenitud. La piedra despreciosa por todo el mundo, ha venido a ser la piedra angular. La piedra de tropiezo y roca de escándalo, hará piedra de tropiezo y roca de escándalo. Para aquellos quienes no lo confirmaron, todo aquel que cree en la roca más preciosa, será liberado en los malos tiempos. Esta es la obra del Creador bendito, es una maravilla en su plenitud. Bendito y alabado sea nuestro Dios, hermanos. Esta es la obra bendita, es una maravilla en su plenitud. De esta manera, la agrupación musical, simiente de Israel, alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios Jehová de los ejércitos. Como siguiente himno estaremos entonando, postrer David. Esas palmas, hermanos, alegría y júbilo. Jesucristo nuevamente ya está con nosotros. El galardón ha traído la ley de la libertad. Jesucristo nuevamente ya está en la tierra. Jesucristo nuevamente ya está en la tierra. El galardón ha traído el Santo Espíritu. El galardón ha traído la ley de la gloria. De los cinco continentes, vendrán de rodillas a adorar al Hijo del Hombre. De los cinco continentes, vendrán de rodillas a adorar al Hijo del Hombre. De los cinco continentes, vendrán de rodillas a adorar al Hijo del Hombre. De los cinco continentes, vendrán de rodillas a adorar al Hijo del Hombre. Porque sus diez mandamientos son una maravilla. He aquí el gozo y la paz que trae nuestro Dios. Para el mundo entero, la ley legal, la moralización Porque sus diez mandamientos, una maravilla Porque sus diez mandamientos, una maravilla Trae gozo, trae amor para todo el norte Trae la paz, trae justicia al mundo entero Bendito sea el varón de Dios Postrer David, postrer Moisés Es el hijo del hombre Gobernará al mundo entero Con paz y justicia Postrer David, postrer Moisés Es hijo del hombre Postrer David, postrer Moisés Es hijo del hombre Gobernará a la tierra Con paz y justicia Gobernará a la tierra Con paz y justicia Alegraos y gozaos En el regocijo espiritual Gloria a Dios en las alturas Paz en la tierra A todos los hombres de buena voluntad Porque sus diez mandamientos, una maravilla Porque sus diez mandamientos, una maravilla Trae gozo, trae amor para todo el norte Trae la paz, trae justicia al mundo entero De esta manera cantamos, glorificamos el nombre de nuestro Dios Entonando himnos y alabanzas Inspiradas en la congregación de Israel Y entonadas bajo los acordes de la agrupación musical Simiente de Israel Es alegría hermanos Gracias a todos Y saludamos a todos nuestros hermanos de las diferentes provincias Estamos alegres hermanos Amén Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios Jehová de los hermosos Bendito y alabado sea el nombre de nuestros hermanos Bendito y alabado sea el nombre de nuestros hermanos Bendito y alabado sea el nombre de nuestros hermanos Bendito y alabado sea el nombre de nuestros hermanos Bendito y alabado sea el nombre de nuestros hermanos Bendito y alabado sea el nombre de nuestros hermanos